BOTONES OBEDIENTES Los saborea, zigzaguea húmedo hacia mis pezones, los bordea, los pellizca con suavidad. Adivina unos labios vagando mi vientre, despacio, recreándose en mi ombligo, posándose dulcemente sobre mis braguitas. Millones de partículas bullen dentro de mí. Un suave roce avanza por el interior de mi muslo, cómplice de mis deseos y huela entre mis piernas. Me acaricia, me hace estremecer, mi excitación se desborda, muerdo mi labio inferior, mis manos apresan las sábanas, aprieto las nalgas, suspiro entrecortada, me entrego a la más bella comida. ¡Mira! Siento que voy a explotar. El blanco lo inunda todo. Solo escucho un lejano tic-tac. Estoy flotando. ¿Cuánto tiempo llevo aquí? Veo una puerta. Se abre. Siento un hormigueo. Algo me empuja hacia ella. Es el latido de mi corazón. Ven aquí. Abrázame. 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 Gracias por ver el video.